Maca Carriedo desde su llegada hoy saltó a la fama, puesto que aunque ya había tenido otros proyectos en televisión, fue el programa matutino el que la puso en boca de todos para bien y para mal, ya que sin duda la conductora es muy querida por el público y recibe mucho apoyo, pero también hay un sector de quienes aprovechan el anonimato de las redes para burlarse de su aspecto y tacharla de que parece un hombre, ante lo cual los fans de Maca salen inmediatamente a defenderla y es que su aspecto siempre ha sido tema de conversación, mientras a unos les gusta a otros no, pero lo más importante es que la conductora luce muy feliz con su imagen y es que parece que no siempre pudo ser así e incluso tuvo que tener un aspecto que no era de su agrado para darle gusto a otros, eso quedó en evidencia en la reciente entrevista que le hicieron en la saga de Adela Micha, donde recordaron el pasado muy escondido de Maca y es que pocos sabían que Maca comenzó su trayectoria dentro de Televisa Deportes, donde tuvo pequeñas participaciones. Maca dijo que sí estuvo un tiempo en Televisa Deportes, cuando de ahí la llamaron para hacer pequeñas secciones en Hoy y después cancelaron esas cápsulas, pero a ella decidieron dejarla de conductora fija en el programa, pero no fue su paso por Televisa Deportes lo que más llamó la atención, sino el look tan diferente que tenía en aquella época y es que hoy Maca es reconocida por todos por su cabello corto, teñido, sus lentes y su ropa de moda, por lo que sería difícil imaginar a Maca con el cabello largo y con un aspecto completamente opuesto al que presenta ahora. Durante la entrevista con Adela le preguntó si era cierto que antes tenía el cabello largo, a lo que Maca respondió que sí, que lo tenía hasta abajo de los hombros y era la época en que pesaba 70 kilos, cuando ahora pesa 55. Además agregó que con ese estilo era como el sueño de su mamá, pero al final a ella le gusta más su imagen actual, lo cual no evitó que llegaran comentarios de todo tipo sobre la conductora y su pasado, pues las opiniones se dividieron entre quienes creen que lucía mucho mejor antes y quienes creen que es hoy cuando luce mucho mejor. ¿Y a ustedes qué les parece el cambio de la exitosa conductora? ¿Creen que Maca debería regresar a su look anterior con el cabello largo o que se ve mejor actualmente con sus peinados cortos? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.